Buenas de nuevo, aquí estamos en un web competitivo con Vox y Alex, que están por ahí. Buenas. Buenas. Y... no sé qué partida ya es, la quinta mía o algo así. Quinta no, la sexta, ¿no? No sé ni qué partida estoy. Espérate que el Reinhardt se va por la puerta principal. Mira, tienen una Widow. ¿Quién lo iba a decir, eh? ¡Qué suerte! Pues una Widow requiere un bono, eh. Sí, y ¿sabes lo que también tienen? ¡Fu, un torsion! Exacto. Eso requiere un mono. ¿Qué tienen? Un torsion. Oh, sí. Correcto. Vamos, que no me lo piense. Venga, tío, la torreta. Ven, ven, Winston, que te curo. No, no, estoy bien, estoy bien. Ya, 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 pero Winston pilla rápido. ¡Hola, hola! Venga, venga, ahí, ahí. ¡Venga, tío, Widow! ¡No! Me he quedado sin barrera, sin protección. Era un plano perfecto. Ven, equipo. Bien, vosotros. Ah, pues no, pensaba que ya estábamos tomando casi el punto, pero no. Sí, pero ya casi lo tenemos, eh. Ah, no, pues estoy solo. Venga, que ya llego. ¡Buah! Siete, que he subido. Es malmada. No, los kilos están muertos. Ya, pero nosotros también, todos. No, voy a morir. Pues sí, tiene una pista, eso. Pues no. Bueno, esto lo he hecho para trolear un poco, eh. Sí, pero bueno, no pasa nada. ¡Vamos, muérete, la diva, que está casi roto en mecha! ¡Oh, gravedad! ¡Ahí se mata a su Zenyatta! ¡A Mercy! ¡A Mercy! ¡Me cago en el p... ¡Esa idea! ¡Vamos! ¡Joder, men! ¡Buena Mercy, buena! ¡Qué bien le ha hecho nuestra Mercy! ¡A tu gustito! ¡Estoy en racha! ¡Uf! ¡Qué racha me he pillado ahí, eh, tío! ¡Ojetivo A capturado! ¡Me ha molado! ¡Qué malo es su tracer! ¿Quién es? El Die Strain ese. Die Strain. Sí, pero a ver, un momento. Mercy, o sea, estamos... Mercy yo en la carga. O sea, eso es un absurdo. ¡Hay una torreta enemiga cerca! Venga, ya no tienen... Ven y está. Que no se queda nadie en la carga, me cago en todo, tío. Ahí va. Vale, voy, voy, voy. No, no, ya me quedo yo. Y hago de... Hago de francotirador. Estoy yendo por detrás. Hay una torreta enemiga cerca. La tranquilidad os envuelve. Vamos. Qué buena. Cuidado. Pulo. Muerte. Venga, push, push. Venga, chicos. Oye, Municio, no sé cómo no lo hacemos, que después de las primeras nos va bien todas. No lo digas, lo ofrece. No vaya a ser que ya caemos. Vale, me callo. No, pero está certificado, eh. Está certificado. Está la de calendario. Sí, sí. Oh, Dios. Me he quedado sin munición. Me cago en todo. Bueno, tengo la ulti. Yo voy por detrás. Yo voy a intentar marcarme lo que viene siendo un triple. Que es saltar desde aquí. Caerles en todo el cápulo. Y, bueno, pues matarlos. Atraiser, que me jode la vida. Otra vez, tío. Otra vez. Me cago en todo. Nosotros no teníamos una vez, sí, también. Y siquiera me ha matado a Messi, eh. Qué odio. Es profundo. Escoltando la carga. Venga, va. Me podéis. Ya llego, compañeros. Soy una pobre tortuguita. ¿Qué dices? Bueno, pues no. Venga, chac. Venga, chicos. Va a darle a la ulti. Mira, ahora, ahora. Ahora nuestra Messi nos ha resucitado. Madre mía. Bueno, me ha gustado esta. Not bad, not bad. Preparad vuestras defensas. Aquí la clave ha sido. Munizor, ¿quieres jugar esto? Lo que tengo yo ahí medio seleccionado. No veo nada. El Torjón. Ah. No sé, tío. Yo creo que me voy a quedar con Zenyatta. Es un personaje muy skillet. No, no es un personaje muy skillet y muy entretenido para el canal. Oye, pues a mí me mola Torbjorn, eh. Y he hecho alguna prueba alguna vez de jugarlo en ataque, tío. Y... Pues por eso lo digo. Voy a hacer bastante pupita. Ya, lo que pasa que... No, mejor... O sea, Zenyatta me está funcionando. Vamos a ir. Hombre, no quiero decir nada, pero yo prefiero Hanzo. Si me lo dejas piquear, el E3 por... Que no lo he podido jugar en este rato y me apetece. Bueno, un buen Hanzo puede hacer pupita, pero necesitamos otro tanque. O sea, si no... Ya, es... Como he visto que este no se pillaba nada... Buena gente, buena gente. El que yo no veo claro es Winston en defensa, eh. Pero bueno. Bueno, confiamos en sus poderes. Si tienen una Widow o algo, porque se lanza por ella. Ya. Lo que pasa que... O sea, precisamente debe ser para eso. Para... Para saltar detrás de las líneas enemigas. Pero si están entrando en el punto y se mete ahí, se lo van a comer con patatas. Exacto. Pero bueno. Esto es lo de siempre. Si el tío es bueno y lo sabe hacer bien y no le matan... Sí. Mientras le vayas poniendo tú la Orbe y la otra la Curio, quizás no tiene problemas. De hecho... Exacto. Si yo consigo mantenerle el Orbe, entonces lo peta bastante. Vaya fail de flecha que acabo de hacer. Sí, un poquito. Demasiado temprana. No, no. Es que me he clavado en frente. ¿Te lo has clavado tú? No, en frente. De aquí del panel. ¿Dónde están, tío? ¿Lo estáis o no? ¿Están ahí viniendo? Sí, sí. Una bolita. Pero ese es por el tanqueándonos. Una bolita. Amigo C. A mí. Ah, pero es que... Es que está ahí. ¡Racer! No te quiero dejar solo. Es que como se te salta a ti la... Mira, ¿veis? Eso. Punto. Punto, punto, punto. Ya estoy, ya estoy. Ya está. Joder, que tenga que matar yo al Racer tiene pelotas. Ahora has matado tú con la Scatter. Vale, vale. Sí, te está ayudando. Joder, tío. ¿Qué me pasa hoy? Que le estoy dando... Ahí como aquí, como unos carteles. Le estoy dando dos carteles. ¡Oh! ¡Uh! Casi. ¡Qué susto, tío! Me he encontrado un Reinhard en la espalda. ¡Qué susto me ha dado! Cuidado con el Reinhard, eh. ¡Sea tonto! Punto, punto, punto. ¡Wow! ¡Madre mía! Estoy que lo peto, eh. Llevo la ulti un buen rato. A ver si la Zarya tira la suya ahora. No, no. Tú guarda. Mira, están de parada por la derecha. Espera, tirémonos tú y yo un poco para atrás. Que tú y yo somos de viluches y como vengan esos de cara... ¡Joder! Estoy ahora un poco con la flor en el culo, eh. Pero bueno. Vale. Que lo tiran para atrás, que estamos defendiendo, coño. A ver si tira la ulti. Es que ahí puede tirar una buena ulti. Mi duda es, ¿lo hará? Cárgate. Cárgate la fara. Muerta. Ahí estamos. Va, Zarya. Ahí está. Hostia, le he llegado a tirar la... Soldado, soldado. En cuanto asome se muere. No, no te preocupes. Ven, ven. Asómatele para aquí. Que te tiro la bola. Fox. Sí, sí, sí. No, sí, estoy bien. Estoy full. Qué coño full. No, no has hecho polvo. Ah, no. No, 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 no. Estaba, estaba. Ah, no. Es que no has sido. Era Alex. Bueno, ahora sí. Te cojo la bola y lo que quieras. Eeeeh. Otro Zellad ahí, eh. Por aquí, Winston. Vamos a hacer un poquito eso. Hay que se quita el escudo. Por aquí. A Mercy. A Mercy. Como me gusta sentirme como un dios cuando juego con Hanzo. Qué flipado. Cuando metes flechas en el cabolo. Ponme una bola a Murray. Marchando. Ah, bueno, ya están. Una bolita. Ahí, ahí. ¿Qué tenemos aquí? La Mercy. Brutal, eh. Bueno, pero es que ya... Tal como hemos ido en la primera ronda, tenía que ser... O sea, esta la teníamos que... Porque hemos llegado paseando, tío. Mira, me he sentido tan bien con Hanzo. Bueno. ¿Qué hay que decir? No hace falta decir más. No hace falta decir más. Sí, lo que pasa es que, claro, aquí te la he puesto al huevo porque tenías la ulti, ¿no? Sí, pero es que no te... Las otras han sido buenísimas. Mira, mira, ya habrá ahí. Hay que se vea, por favor. No, tío. Bueno, bueno. Muy bien, muy bien. Voy a votar esa Mercy que lo ha hecho muy bien. Tira, 36 eliminaciones, eh. Muy bien. 39. Bueno, pues nada, eh. Hasta luego. Si os gusta, ya sabéis, like y suscribiros. Hasta la próxima.